11 personas por faltas y 3 por distintos delitos forman parte de los sucesos policiales las últimas 24 horas. El subcomisario Omar Herrera brindó información. El joven Edwin Arnulfo Flores Sánchez de 27 años fue capturado por el delito de robo agravado, el cual habría cometido en el año 2006, cuando aún era un menor de edad. El licenciado, así es, la Policía Nacional en las últimas horas detiene a 11 personas por distintas faltas y 3 por diferentes delitos, entre ellos por una infracción penal, pues se le daba seguimiento a un menor de edad, que en aquel momento cuando cometió esta acción era menor, pero ya ahora resulta ser un mayor de edad. Este ciudadano corresponde al nombre de Edwin Arnulfo Flores Sánchez, de 27 años de edad, Unión Libre, originario residente en el caserío Guanacastío, de la aldea de Pavana, de este municipio de Chiluteca. A él se le dio detención en el barrio del centro de esta ciudad de Chiluteca, por elemento de la Dirección Policial de Investigaciones. Esta persona, pues, tenía una orden de captura del 13 de diciembre del año 2006, y al cometer esa acción delictiva, él era un menor de edad y es por eso que la orden de captura le sale por la infracción de robo agravado. El día de ayer, pues, fue remitido al juzgado de letra de la niñez de esta ciudad de Chiluteca, quien lo había solicitado y por lo cual, pues, la Policía Nacional le daba seguimiento. Mientras, en el punto policial de Pavana, se detuvo a José Cristóbal Núñez Flores, de 59 años de edad, quien tenía una orden de captura de los tribunales de la Esperanza Intibuca, por hurto, en contra de la ferretería El Baratío. Por otro lado, también, mediante otra orden de captura, la Policía Nacional le dio detención por delito de hurto en el puesto de control de Pavana, en este municipio de Chiluteca, al ciudadano José Cristóbal Flores Núñez, de 59 años de edad, originario y residente en la ciudad de Teucigalpa, específicamente en la colonia Vía del Porvenir. Este ciudadano, quien era comerciante, pues, se transportaba en un autobús de la ruta Chiluteca a la Matillo, por lo cual, pues, la Policía Nacional le dio detención la orden de captura que fue emitida por el juzgado de letra de la ciudad de la Esperanza Intibuca. Es por eso que la Policía Nacional, al detenerlo a través de esta unidad departamental número 6, lo remitió por el sistema de cordillera hasta el departamento de Intibuca, donde lo solicitó el juzgado de letra de dicho lugar por el delito de hurto en perjuicio de la ferretería El Baratío. En el caserío de los puentes del municipio de Monjaras, el joven Wilmer Ávila Carrasco, de 20 años, realizaba escándalo público, por lo que terminó siendo capturado por pobladores de esta zona. El subcomisario Herrera nos explica. También tenemos que, dentro de estos 11 ciudadanos detenidos por distintas faltas, se detuvo al joven Wilmer Ávila Carrasco, de 20 años, originario y residente en el caserío Los Puentes, de la aldea de Monjaras, del municipio de Marcovia. ¿Por qué resaltamos esta novedad? Porque este ciudadano, pues, había sido detenido por un grupo de ciudadanos de la comunidad, a quien, pues, como medida de seguridad lo tenían atado, pies y manos, pero de igual forma, pues, él sufrió algunas lesiones, que de igual manera nosotros como Policía Nacional investigamos si las lesiones fueron producto de la detención, si no hubo un nivel de fuerza innecesario, o de repente, pues, fue dentro de las acciones que hicieron para poder detenerlo, porque recordemos que cuando una persona anda en estado de ebriedad, anda drogado o se muestra violento, entonces, en este caso, el ciudadano que procede a detenerlo tiene que hacer también un uso de fuerza necesaria, así como nosotros los policías. Sin dar tregua con los ilícitos, la Policía Nacional dio seguimiento a un ciudadano que empeñó una bicicleta que no era de su propiedad. El subcomisario Omar Herrera manifestó que por motivo de investigación no se da el nombre del implicado. Por otra parte, la Policía Nacional, como parte también de perseguir los delitos, no importa cuál sea, el día de ayer recuperó una bicicleta y le da seguimiento a un ciudadano que se la había robado y le había ido a empeñar a un lugar, que por cuestiones de seguridad no damos a conocer los nombres de estos individuos, porque seguimos con el trabajo investigativo, porque por muy pequeño que sea una acción delictiva, tenemos que perseguirla para que esto no se siga dando y que no quede en la impunidad. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Ramón Palacios.